Llena tu día de Dios Si sientes el gozo y el amor de Dios No te cohibas y gritas fuerte Católico soy de corazón Y creo en el amor de Dios Y creo en Cristo Redentor Y creo también en el Espíritu Santificador Y creo también en nuestra Madre La Virgen, la Madre de Jesús Y sé que un día Él volverá Y traerá la paz Si tienes problemas, dificultades Si quieres que Él sane algo en tu vida No te cohibas y gritas fuerte Católico soy de corazón Y creo en el amor de Dios Y creo en Cristo Redentor Y creo también en el Espíritu Santificador Y creo también en nuestra Madre La Virgen, la Madre de Jesús Y sé que un día Él volverá Y traerá la paz Y traerá la paz Y traerá la paz Bien, con esta alegría comenzamos esta semana Este día lunes Bendecidos por el Señor Y renovando nuestra fe en Jesucristo Como cantaba María Angélica Nosotros creemos en el amor de Dios Creemos en Cristo Creemos en esa presencia del Espíritu Santo Que nos acompaña Creemos en la presencia de la Santísima Virgen María Que camina también con nosotros Con esa alegría, con esa esperanza Señor Queremos hoy empezar este nuevo día Esta semana en tu presencia Sabemos que estamos bendecidos por ti Que tú nos acompañas Que tú nos has dicho Yo estaré todos los días con ustedes Hasta el fin del mundo Y tienes poder Señor Para cumplir esa promesa que nos has hecho No nos sentimos solos Estamos contigo Y al iniciar este día Llenando nuestra vida de Dios Queremos comenzar esta jornada En tu nombre Llenos de tu amor Y de tu bendición Sabemos que llenas de amor Nuestros hogares Nuestras familias Que eres consuelo Señor Para nuestros hermanos Y hermanas enfermos Que a esta hora Ya están con nosotros aquí En el canal Cristo Visión Empezando nuestro día En la presencia del Señor Empezando este día Lleno de bendiciones Esas bendiciones grandes Que el Señor nos regala Queremos Señor Empezar este día en tu nombre Disponernos de la mejor manera Para comenzar esta jornada Con optimismo Con alegría Con esperanza Porque sabemos que tú Caminas con nosotros Danos Señor Tu amor Para nosotros poder amar También hoy a nuestros hermanos Danos fortaleza Señor Para no decaer En nuestro camino Para que las dificultades Que tengamos No nos desanimen Porque sabemos que tú Nos llevas de tu mano Danos la sabiduría Señor Para saber leer Cada acontecimiento De nuestra vida Y allí Ver también tu presencia Allí También poder Sentir y ver Que eres tú Señor Quien pasa Por nuestra vida Quien pasa Por toda nuestra historia Y todo nuestro acontecer Que tengamos Señor Jesús Esos ojos de fe Para que así como Lo recordaba ayer El Evangelio Los discípulos Te reconocieron En el momento En que tú partías El pan Y decían Es el Señor También nosotros En cada acontecimiento De la vida Pero especialmente En esos momentos De oración En la Eucaristía Podamos decir También nosotros Es el Señor Es el Señor El que está presente Es el Señor Que pasa por nuestra vida Es el Señor Que realmente Camina con nosotros Está con nosotros Es huésped De nuestro hogar De nuestra familia Empezamos así el día Llenando nuestra vida De Dios Que nuestro primer pensamiento Del día Sea tu Señor Nuestro primer pensamiento Del día Sea el Señor Y todo lo que Él tiene De bueno para nosotros Todo el amor Que nos tiene Todo el amor Que nos tiene Así como Pedía el amor De Pedro Pero también Él Antes nos da Su amor Pedro Me amas Apacienta Mis corderos Estamos rodeados Del amor De Dios Del amor De la iglesia Del amor De tantos apóstoles Y misioneros Que siguen al Señor El amor De tantos jóvenes Que con entusiasmo Siguen alabando Al Señor En la iglesia Ese amor Es el que nos permite Hoy iniciar Esta jornada Dispongámonos Entonces De la mejor manera Porque Estamos Llenos De la bendición De Dios Y de su amor Y por eso Le decimos Desde nuestro corazón Orante Le decimos Señor Que pueda vivir Este día En tu presencia Que pueda vivir Cada momento De este vida De este día Lleno de tu amor Y de tu bendición Que cada encuentro Con mis hermanos Sea un momento Agradable Dispongámonos También para eso Para que El encuentro Que tengamos hoy Con nuestros hermanos Sea bendecido Por el Señor Y sea un momento Agradable El encuentro Con los hijos En el hogar El encuentro Con el esposo Todo pongámoslo En manos Del Señor Para que De verdad Sea un encuentro Lleno de la misericordia Del Señor Y los ambientes Nuestros ambientes Sean ambientes De paz Y de serenidad A veces Nos quejamos Por la carga De trabajo Nos quejamos Del mal genio Nos quejamos De no tener Mucha tolerancia De gritar En el hogar Pero si Desde la mañana Nos disponemos De la mejor manera Y con la presencia Del Señor Estoy seguro Que el Espíritu Santo Nos acompaña Para que la jornada Sea la mejor jornada De todas Y cada día Tiene que ser La mejor jornada De todas Porque la iniciamos En las manos Del Señor Los santos Llamaban A ese momento Lo llamaban Examen De conciencia Preventivo Es decir Más o menos Imaginarme Lo que hoy Voy a vivir Lo que hoy Voy a hacer Las personas Con quien Me voy a encontrar Y ya Desde la mañana Poner Esos momentos En las manos Del Señor Y decirle Señor Hoy voy a encontrarme Con tales personas En la oficina Eso lo pongo En tus manos Voy a encontrarme En una reunión De negocios Por ejemplo Ese momento Te pido Señor Que sea bendecido Por ti O en el hogar Hoy llegarán Mi esposo Y mis hijos Al momento De la cena O del almuerzo Ese momento Señor Lo pongo En tus manos Para que sea Un momento En que realmente Todos Nos sintamos Hermanos O voy a tener Una reunión O voy a visitar Un enfermo O voy a iniciar Este trabajo En mi oficina O voy a hacer Este trabajo En el hogar Desde ya Te pido Señor Que tú lo bendigas Que lo llenes De tu amor Que lo llenes De tu misericordia De tu gracia De tu bendición Que el Espíritu Santo Acompañe Esos momentos Para que sean Llenos de ti Y para que sean Siempre Una alabanza Y un glorificarte A ti Señor Y sean momentos Para servir A nuestros hermanos Desde la mañana Nos disponemos De esa manera Y ya estamos Llenando Todo nuestro día De la bendición Del Señor Así como ustedes Son una bendición Para nosotros Y los invitamos Ya a esta hora De la mañana Para que se comuniquen Con nosotros Y empecemos A compartir Nuestra fe Empecemos A llenar Nuestro día De la presencia Del Señor También A través De las redes sociales Nos pueden escribir Mi Twitter Si alguno Quiere escribir allí Algún saludo Padre Raya El Piso Martín Muy sencillo Padre Raya El Piso Martín Ahí pueden mandar Sus mensajes Y empezar Desde esta mañana Desde este momento A compartir Nuestra fe Y a llenar Nuestra vida De Dios Padre Raya El Piso Martín Ese es ahora Mi Twitter Ahí pueden Escribirme Luz Marina Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Padre ¿Cómo está Luz Marina? Bien Padre Es tan amable Me bendice En el nombre Del Señor Padre Buenos días Es tan amable Padre Me bendice En el nombre Del Señor Luz Marina Dios te bendiga Dios te bendiga Te llene de su amor Y de su misericordia En esta mañana A tu hogar A todos tus familiares Empezamos con alegría Este día Con esperanza Con fe Y pedimos al Señor Su amor Su sabiduría Su fortaleza Que nos acompañe En esta jornada Muchas gracias Luz Marina Por comunicarse Con nosotros Usted también puede Ahí está mi Twitter Padre Raya el piso Martina Y también pueden Escribirme Todo en minúscula Para que También a través Del Twitter Puedan enviar Sus saludos Sus saludos Para empezar Este día Compartiendo nuestra fe Y así como nos cantaba María Angélica Creemos en Cristo Creemos en Dios Creemos en esa presencia Del Espíritu Santo Soy católico No me avergüenzo De ello Y por eso Anuncio Al Señor Jesús Que bueno empezar Así Este día Para el final También tendremos Una cancioncita De María Angélica Canciones que el Señor Le ha regalado a ella Fíjense que bonito Canciones que el Señor Le ha regalado a ella Y que ella quiere Compartir En esta mañana Con nosotros Una niña Una joven 22 años Pero que ya Desde ahora Está cantando Para el Señor Eunice Buenos días Buenos días Padre ¿Cómo estás Eunice? Ay súper bien Bendecida por Dios Todos los días Todos los días Y así empezamos el día Con la bendición de Dios Ay sí Me siento muy feliz Porque Dios me ha dado Muchas bendiciones Toda mi vida Qué rico Y padre Para pedirle Una oración Por mi esposo Que pues Se encuentran dificultades Con la justicia Y entonces Se mantiene muy desesperado Triste Por eso ¿Podemos decir el nombre De su esposo? Sí Luis Luis Bueno Oramos por Luis En esta mañana Pedimos al Señor Que le bendiga No se preocupe Luis La Santísima Virgen María Te está acompañando El Señor Jesús Está contigo Y ellos Te ramarán muchas bendiciones Sobre ti Para que puedas superar Estas dificultades Que ahora Se te presentan Estamos contigo Luis Oramos por ti Dios te bendice Dios está con nosotros Él lo ha dicho Estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Esa es su promesa Y Él tiene poder Para cumplir sus promesas Esas promesas de Cristo No quedan en el aire Esas promesas de Cristo Se cumplen Porque Él tiene El poder Para cumplir Tiene el poder Para cumplir Muy bien Entonces Un saludo Un saludo Quiero dar un saludo Muy grande Un abrazo muy grande A la comunidad De San Mateo En Soacha Allí estuve Celebrando Ayer la Eucaristía A las 12 del día Una hermosa comunidad Muy participativa Unas 2000 personas Allí en el templo De San Mateo Una alegría muy grande Saber que nuestra iglesia Está viva Y está presente Y también A la comunidad De San Francisco La parroquia De San Francisco De Asís Allá en el barrio San Francisco En Ciudad Bolívar También estuvimos Compartiendo Allá en la Eucaristía A las 5 de la tarde Un abrazo Para todos ustedes Una comunidad También muy hermosa Donde tuve la posibilidad De trabajar 10 meses Y se siente Realmente la fe María Angélica Vamos A otra canción Para seguir llenando Nuestro día De Dios Al comienzo De esta semana Muchos no entienden Por qué Por qué te amo Ni el por qué Me entrego a ti Piensan que hay otras opciones Incluso casarme Pues así También te puedo servir Pero yo He encontrado un tesoro Como aquel comerciante En busca de perlas Que al encontrar Aquella más fina Vendió lo demás Para poder comprarla Eso mismo estoy haciendo Con mi vida Estoy dispuesta A dejar todo Por amor Porque es Dios Quien ha tocado A mi puerta Y he encontrado En el ya todo He encontrado El tesoro De su amor El tesoro De su amor Damos gracias a Dios Que regala estas canciones A María Angélica Estas canciones que animan Nuestra fe Hola Lina Buenos días Buenos días Padre ¿Cómo le amaneció? Bien Gracias a Dios ¿Cómo están por allá en Manizales? Bien Gracias Padre Bendecidos por el Señor O por lo menos yo sí Todos Yo creo que en Manizales Es una hermosa ciudad Manizales Es una bendición Esa ciudad Sí Padre Es para darle gracias a Dios Por todo lo que vamos a aprender En este día Y también para que El Señor toque los corazones De las personas Que están De pronto Haciendo algo Que no Que no Que es una injusticia Para que el Señor Toque sus corazones Y podamos cambiar el mundo Y llegar a la paz Nos unimos a esa intención Lina Por supuesto Al comenzar este día Ponemos todas nuestras acciones En las manos del Señor Y desde ya Le damos gracias Por lo que nos permitirá vivir Durante este día Aquí en el canal Cristo Visión Madrugamos con ustedes Porque queremos Desde la mañana Recordar que el Señor Está con nosotros Que el Señor nos acompaña Que el es nuestra fortaleza Que el camina Con nosotros Y por eso Siempre nuestro abrazo Al comenzar el día Para quienes están allí En sus hogares Con dificultades de salud Sabemos que el Señor Está con ustedes Que la Santísima Virgen María Siempre les acompaña Lidia 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 Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Padre Bendecida por el Señor Bendecida por ustedes Gracias a Dios Padre Para pedirle un favor Muy grande Primera que todo La bendición Para mi hogar Y para mí Con mucho gusto Lidia Que el Señor Les bendiga Y les acompañe Allí en su familia En su hogar Amiga que está embarazada Y le está yendo Como un poquito mal Y es el primer nieto Que voy a tener Es una bendición De Dios muy grande ¿Está embarazada? ¿Su hija? Sí, mi hija Es el primer bebé ¿Cómo se llama? Andrea 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 Encomendamos a Andredita En las manos del Señor Y pedimos a San Ramón Nonato Que es el patrono De las mujeres embarazadas San Ramón Nonato Que la acompañe Y que le ayude En este proceso Del embarazo Todo saldrá bien No se preocupen Muy bien Lidia Muchas gracias Por esa llamada Nos unimos a todas Estas intenciones Nidia Hola Nidia Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Padre ¿Cómo te va? Bien Habla Nidia de Bogotá Nidia de Bogotá Claro Nidia Padre Lo felicito Por ese programa Tan hermoso Yo siempre miro Cristovisión Me parece muy bonito Padre Muchas gracias Primero que todo Pedirle al Señor Jesús Una bendición A través de usted Para mi matrimonio Para mi hogar Y para mi hijo Y una oración Para mi hijo Que hoy Va a tener A partir de las 8 Un examen En una empresa Para patrocinio Entonces quisiera Que me ayudara A orar por él Para que le vaya bien ¿Y cómo se llama su hijo? Envíe a su santo espíritu Y le dé mucha sabiduría Entendimiento Y discernimiento ¿Y cómo se llama su hijo? Andrés Ricardo Rojas Andrés Ricardo Rojas Pues pedimos por Andrés Ricardo El Señor Le regale esta bendición Del trabajo Y pueda Llevar dignamente El pan A su hogar Por Andrés Ricardo El Señor Te está bendiciendo Andrés Ricardo Y hoy Especialmente Para que puedas Conseguir ese trabajo Que necesitas Y que anhelas Muy bien María ¿De dónde La llama María? Sí, padre Buenos días Buenos días ¿Cómo está María? Bien, muchas gracias ¿De dónde La llama? De Bogotá Entonces por favor Una intención Por mí María Aquí estamos En el canal Cristovisión Para acompañarles A ustedes A los que tienen Alguna dificultad En la salud Porque sabemos Que el Señor Tiene muchas bendiciones También para ustedes Y ustedes allí Desde su dolor Desde su dificultad También pongan Esa dificultad En las manos Del Señor Pónganla al lado De Cristo En la cruz Para que ese momento De dificultad De dolor Sea también Un motivo De redención Para muchos De nosotros Para los que De pronto Estamos equivocados O están equivocados En el camino Para los que necesitan Esa gracia De parte del Señor Ustedes tienen Una misión También A través De ese dolor Que la vida Les ha traído Y es Unir ese dolor A la cruz De Cristo Como Un momento De redención Para el mundo Como un momento También para que Muchos Puedan volver Al Señor Y encontrarlo Como su salvador Pero nosotros Estamos aquí Sobre todo Para orar Por ustedes Y para decirles El Señor Camina con nosotros No nos deja solos Bueno Ana Tenemos a Ana ¿De dónde Ana? Buenos días Buenos días Padre ¿Cómo está Ana? ¿Cómo le va? Bien Padre Aquí Bogotá Padrecito Lo quiero saludar En esta mañana Que me dio la oportunidad De que me entró La llamadita Gracias a Dios Para pedir oración Por mi familia Especialmente Por un hijo Que tengo militar Que consiguió Otra persona Tiene su hogar Dos niños Muy lindos La esposa Muy buena gente Pero consiguió Otra persona Que lo tiene Mejor dicho Desesperado Si él da la vida Por esa muchacha Pues estar respondiendo Por los niños Pero Yo quiero Y que la Santísima Virgen me cura Con su manto Donde quiera que esté Porque a él lo mandan Para lejos Pero sigue Hablando con esa muchacha Sigue muy encaprichado Padrecito Entonces yo Podemos decir El nombre Solo el nombre Que mi hijo Se llama César 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 Bueno Oramos hoy Por César Pedimos Al Señor Que lo aparte De esta situación Y lo haga Concentrar En su familia En su esposa En sus hijos Porque es lo mejor Ese es el amor Verdadero Los otros Son solo Espejismos Emociones Del momento Pero el amor Verdadero Siempre está Allí donde hay Una esposa Y allí donde están Los hijos Ahí está El amor Verdadero Y pedimos Al Señor Que César Pueda regresar Realmente Con su esposa Y con sus hijos Y que eso Se dé Por la bendición Que el Señor Hoy nos regala El amor Que él nos brinda Y por supuesto Nosotros Tomando ese amor De Dios Volvemos a él Nos convertimos Regresamos Y ese Y eso va a ser Hoy para César Regresará A su hogar Bien Vamos terminando Entonces Nuestra Oración De esta mañana Este día Llenando Nuestro día De Dios Con gran alegría Con gran esperanza Y no podría ser De otra manera Porque el Señor Está con nosotros Camina con nosotros Vamos a terminar María Angélica Con una canción De esas que el Señor Te ha regalado Y que tú Hoy Nos compartes Y con la cual Nos animas Claro que sí ¿De qué sirve Anhelar Tantas cosas Si todo En este mundo Pasajero es Es mejor Luchar Buscar La santidad Anhela Lo que es eterno No lo que es Terrenal Pues en este mundo Nada queda Todo se va Tarde que temprano En este mundo Nada queda Todo se va Despierta Y mira La luz Del día Recuerda Valorar Lo que Dios Te da Vive este día Como el último En tu vida Anhelando La riqueza Pero la celestial Pues en este mundo Nada queda Todo se va Tarde que temprano En este mundo Nada queda Todo se va Pero el amor De Dios De Dios Jamás se acabará Entrégate al Señor Tú no No te arrepentirás Porque el amor De Dios Jamás se acabará Entrégate al Señor Dime Que tienes que esperar Llena tu día de Dios De Dios ¡Frame Tarde que Mirăm Tarde que Tarde que